Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibert Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerde ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que ustedes no se pierdan nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones El periodista Abel Quintana nos relata Sobre una denuncia de un sandinista Que lo acusa de supuestas calumnias Detalles en el siguiente reporte de Onda Local Y según las declaraciones que me dio La gente, los afectados Y me mostraron papeles Es que este señor Nelson Oporta creo que es Y su esposa Le habían alquilado El local que se llama El Baromero Y que prácticamente Después de ser propietario Le estaban quitando su propiedad Esas fueron las declaraciones Que dieron ellos a mi persona Ahí está la grabación Fue en vivo y directo Lo que más me sorprende Es que gracias a la alerta Que hizo Pablito Cuevas De acá de SPH Y es que a través de los DICE Se dio cuenta De que Me di cuenta De que Estoy siendo acusado Por injurias y calumnias En juzgado quinto De lo local De lo penal En Managua Y yo me pregunto En que En que injuriado Yo si Fui a dar cobertura De prensa Yo no tengo Él en ese entierro Es un pleito De dos familias Yo informé Lo que tenía que informar Y pienso de que Es una situación más De lo que hemos Siempre pensado La prensa independiente Igual que le pasó A nuestra compañera Calúa En Blufi Es el mismo tono Que está sucediendo Con la prensa independiente Ahorita La persecución A la libertad de expresión A la cual nosotros Tenemos derechos Bueno De esta oficina CPDH Toma la denuncia Del periodista David Quintana Con especial interés Porque Un proceso Un periodista No es un proceso Común Estamos hablando Que si se ataca A un periodista Se ataca A la libertad De prensa A la libertad De expresión Derecho Constitucional Y derecho humano Que en los últimos años Ha ido decreciendo Lamentablemente Lamentablemente Los hombres Y mujeres de prensa Que laboran En esta noble labor En nuestro país Desde hace algunos años Han sido estigmatizados Han sido estigmatizados Por parte de las autoridades Y sus adectos Como enemigos del régimen Y es así Y es así Que desde hace años Hemos visto Ataques Tremendos Donde Les hurtan Sus instrumentos De trabajo Conoceremos La historia De Iris Castillo Una periodista Exiliada Que logró crear Su propio programa De televisión En Costa Rica Detalles en el siguiente Reporte De Nicaragua Actual A las 9 de la mañana Y de lunes a viernes Las luces se encienden Se acomoda En el set de televisión Y con un rostro agraciado Saluda a sus amigos Televidentes En su programa Tica Visión en directo Hola que tal amigos Televidentes Bienvenidos a su programa Tica Visión en directo Yo soy Iris Castillo Y de inmediato Vamos a dar inicio Con nuestras informaciones Así es la rutina De Iris Castillo La carismática Periodista exiliada Que continuó su pasión Por la televisión En suelo costarricense Llegué a Costa Rica Y dije Yo voy a emprender Y de luego Estoy ahora acá Realizando este programa El cual le llamé Tica Visión en directo Es un programa Por supuesto De Tica Visión El cual yo Yo lo fundé Yo decidí Realizarlo De una manera Más global Es decir Para mantener informados A toda la amplia Audiencia de este canal Pero no solo Con las noticias Nicaragüenses Que de alguna u otra forma Como nicaragüense Que soy Sé que es lo que nos importa En estos momentos En donde Todos como nicaragüenses Queremos ver La democratización En el país Y todos sentimos Lo que están viviendo Los que resisten Desde adentro Pero desde luego Sabemos que las noticias Son amplias Están llegando De todos lados Porque Nicaragua No es el único país Que está pasando Por procesos De debilitamiento Y de violaciones A los derechos humanos El caso de Bolivia El caso de Chile De Argentina Entre otros países Es por eso Que decidí hacer un programa Que mantenía informada A toda la audiencia Que tiene el canal Pero con diversos temas Esta comunicadora Laboró por ocho años En 100% Noticias Y en el canal parlamentario Toda esa experiencia Enriquecedora La ayudaron a producir Este programa Con una duración De una hora En la que aborda Temas de interés En diferentes áreas Y en el que analiza Con sus invitados La coyuntura actual De América Latina Pero en especial La de nuestra Nicaragua Era un trabajo Muy enriquecedor Porque yo también Como periodista Me actualizaba Con las leyes Los procesos judiciales Y por supuesto También todos los planes Que se desempeñaban De cara a mantener Un país Entre comillas Seguro Además de ello También Me desempeñaba Como presentadora Y en una Última parte También como la realizadora De un programa Que tenía como objetivo Poner sobre la mesa Los temas actuales En el ámbito deportivo Pero de otra óptica Es decir Más a profundidad Las noticias Que nos podrían generar El deporte En el país Algo que es muy visto Por supuesto Y aceptado Por una gran amplia audiencia Que siempre está Buscando diversas noticias También con una colega Nata Rizala Para que nos ponga el tanto Sobre cómo avanza El panorama electoral En los Estados Unidos Buenos días Gracias por acompañarnos Nuevamente Y por supuesto Por poner Sobre la mesa A ver qué tema Importante Pero además es muy compleja Tienes que tener un carácter Ni muy débil Ni tampoco muy fuerte ¿Verdad? Porque si no No vas a poder desempeñar Ninguna labor Pero sí Yo tengo un carácter Que me ha ayudado muchísimo Yo dije Yo voy a volver a hacer periodismo Para esto nací Desde que tenía 8 o 9 años Yo dije Yo quiero ser periodista Yo imitaba Edgar Tijerino Detrás de un televisor Con un cepillo Era mi micrófono Yo decía Yo quiero ser cronista Era lo que pensaba En un momento Llegué a 100% noticias Donde me abrió las puertas Don Miguel Y me dijo Tu fuente va a ser esta Y fue una fuente muy bonita Una fuente muy disputada Yo creo que cualquiera Quisiera ser La reportera De la Corte Suprema de Justicia Por supuesto Donde se va a conocer Una serie de resoluciones De casación Y de reformas brillantes Y a mí me encantaba Realizar ese trabajo Establecí muy buena comunicación Con mi fuente Desde jueces A magistrados Iris Cuando vos entras A las puertas De Ticavisión Ves tu sueño Realizado Te sentís también Que has alcanzado Ese éxito En un país Que no es el nuestro Yo digo que sí He cumplido mis metas Desde luego Cuando tomé la decisión De renunciar a 100% noticias Yo iba a emprender Mi propio programa Pero me llegaron De aquí y de allá Muchas propuestas Y yo lo agradezco Es una bendición Porque no fue La Asamblea Nacional La única que me ofreció Un puesto Me lo ofrecieron En otras instituciones En otras empresas Como divulgadora Pero bueno Yo opté por Lo que consideraba Yo iba a ir atinado A mi perfil Y es conocer un poco más De las leyes Cómo se ejecutan Cómo se procesan Cómo se implementan Entonces yo quería También ese aprendizaje Lo logré Vine a Ticavisión Y finalmente Emprendí un programa El cual yo lo manejo Yo lo ejecuto Yo lo llevo a mi manera Yo decidí Como les decía Hacer ese tipo de enlaces Ese tipo de creatividad Que de alguna u otra forma Es lo que conlleva Una televisión rica Y fluida Para que el televidente La acoja mejor Iris Castillo Piensa regresar a Nicaragua Piensa llegar a hacer periodismo Nuevamente Piensa llegar nuevamente A la televisión En nuestro país Es una pregunta muy difícil La que me ha hecho Pero de momento Estoy pensando Que mi país se democratice Porque allá está mi familia Yo quiero ver el país Es decir Quiero ver el cambio Como nicaragüense Porque Nicaragua Es un país muy rico Yo siempre he dicho No es un país pobre Y como nicaragüense He tratado de llevar Ese mensaje aquí A los costarricenses Nicaragua no es un país pobre Nicaragua es un país millonario Nicaragua es un país empobrecido Por la corrupción Que impera Desde los años 80 Desde los años luces Como decimos Pero es un país muy rico Es un país grandísimo Con amplia cultura Con amplios sitios turísticos Con amplia población Dispuesta a trabajar Y que dan lo mejor de sí Y nosotros lo estamos demostrando Ustedes muchachos Que han venido a emprender El igual que yo En Costa Rica Somos un país millonario Únicamente Hemos sido marginados Por políticos Y creo que ahí Tenemos que hacer Un cambio como nicaragüense Dejemos de idolatrar De creer que un político Es un dios O es un santo No hay que idolatrar a nadie Los políticos Tienen que ser pasajeros Y nosotros Como ciudadanos Tenemos que ver a ellos Como nuestros Administradores De nuestros bienes Por ende Tenemos que pedirles cuenta El obispo de Ginoteca Advierte a la población Sobre la ola De robos desatadas Hace un par de semanas En el departamento Detalles en el siguiente reporte De Sandra Martínez Monseñor Enrique Herrera Obispo de la diócesis De Ginoteca Se refiere a la problemática De inseguridad Que se vive En este departamento Siendo los municipios Más afectados Huigulí y Santa María De Fantasma Por lo que invita A la población A acercarse más a Dios A través de la oración Bueno primero Como cristiano Pediré al Señor Que nos cura Con su misericordia Nos libera De los malos corazones Pero también Ser prudente Pues tal vez No andar a medianoche En lugares Que no conviene Donde podamos recibir Cualquier ataque El actual problema De inseguridad Que se vive en el país Es más peligroso Que la propia pandemia Del COVID-19 Continúa argumentando Monseñor Enrique Herrera Es más peligroso El hombre de corazón malo Que la misma pandemia ¿Verdad? Porque el hombre Pues Dios lo ha dejado A la libertad De lo que haga Pero el Señor De las criaturas También Él dispone Entonces yo creo que Yo le tengo más miedo Al hombre violento ¿Verdad? Al hombre que quiere Tiene deseo de poder De maldad Que al mismo Al mismo ¿Verdad? Pandemia que hay De la realidad Que vive el país A diario El jerarca manifestó Que se debe ser prudente Para salvaguardar la vida No ponernos A verdad Porque el cristiano No tiene armas Ni nada ¿Para qué Contrarrestar A la ofensa Mejor Ser prudente ¿Verdad? Callar Orar Y ponerlo en la mano De Dios El Dios Que puede hacer justicia Ya Entonces Esa es la actitud Porque no podemos No podemos Nosotros Ponernos igual A otra persona Que está armada ¿Verdad? Que tiene malas intenciones Entonces Evitar Ser prudente Y así Y así Vencer El mal Este fue un informe De Sandra Elena Martínez Para Voces En Libertad La administración De Daniel Ortega Destituye al presidente Del gobierno comunal De Laguna De Perlas Detalles en el siguiente Reporte De la costeñísima Dolin Miller Líder afrodescendiente Nos habla sobre La situación Que viven los pueblos De la costa caribe Y el claro objetivo Del gobierno regional Que es buscar La manipulación De los gobiernos Territoriales Y comunales El gobierno regional Había hecho presencia En Laguna de Perlas Para supuestamente Dar fe De un proceso electoral Para destituir Al presidente Y sustituirlo O sea Un proceso Que realmente Nos llamó la atención Porque Laguna de Perlas También pertenece A la alianza De pueblos indígenas Y afrodescendientes Se estaba viendo Que era el modus operandi Del gobierno regional De incidir En las asambleas comunales Para destituir A autoridades comunales Y territoriales Para luego Utilizar sus operarios Políticos Para manipular Estas autoridades Y estos gobiernos comunales Desde que Warner asumió La presidencia De Laguna de Perlas Inició prácticamente A valorarse Como que El gobierno regional No lo quería ir Que tuvo que Hacer dos elecciones Para ser presidente Y finalmente Cuando dieron De que sí había ganado De acuerdo a su estatuto No les quedó Más recurso Que aceptarlo Yo creo Que ellos Tenían otro interés De poner un operario Político En Laguna de Perla En el territorio Porque lo que les Interesaba fundamentalmente Era que las autoridades Territoriales Y comunales Aprobaran cada una De las solicitudes Que hacía El gobierno regional La experta En temas De demarcaciones También habla De diferentes intereses Que no están claros Para la población Para que el gobierno regional Manejara El proyecto En de red La venta de carbono Que también O sea La explotación A los recursos De este territorio Y el manejo De los recursos ¿Se acuerda Lo que pasó En Blufin? Destituyeron A Nora Para imponer Un gobierno Comunal Afín al gobierno Para que se aprobara La ley Del canal E inclusive Este proyecto De puertos De aguas profundas Están siendo utilizados También por autoridades Comunales Y por lo tanto Hemos visto También una actitud Que pareciera Como que Es una forma Que tienen ellos El gobierno regional De manipular Estos procesos comunales Este es un reporte Especial Para voces En libertad De la costeñísima Médicos despedidos Por el MinSA Denuncian Ante la CPDH El asedio De la policía Orteguista Cuando se realizan Las audiencias En el juzgado Del trabajo En Managua Detalles En el siguiente Reporte De Actualidad Condino Andino Buenos días Amigos De la plataforma Digital Actualidad Condino Andino En este momento Nos encontramos Desde la Comisión Permanente De Derechos Humanos Donde se está Realizando una Conferencia de prensa Respecto A los médicos 12 médicos Que fueron despedidos En junio De este año Por el Ministerio De Salud Donde Ellos demandaban En un pronunciamiento Protección Para atender A los pacientes Afectados Por coronavirus Vamos a escuchar Parte de la conferencia Que establecen Tres puntos Importantes Que están relacionados Con los equipos médicos La capacitación Localización De los focos Donde está el COVID El uso De mascarillas Disantiamiento Social Y que el Estado De una información Transparente Que no la ha dado Hasta el momento Quiero Quiero Decirles De que Al momento Que se tomó Esta decisión Quienes la hayan tomado En nombre Del Estado De la República De Nicaragua En ese momento Tenían una transformación Una afectación Mental Me atrevo A considerar Que Que fue una decisión De locura Despedir A médicos En tiempo De pandemia Y que el Poder Judicial Porque La ley orgánica Del Poder Judicial De autonomía A los jueces Laborales Pero el Poder Judicial Como tal Tiene La posibilidad De Exigimos Que ordene El reintegro A todos los médicos Despedidos En el marco De la pandemia Para que el Estado Rectifique Ese grave error Que ha cometido No solamente Contra los 12 médicos Y su familia Contra la población Nicaragüense Que la necesita Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Estén visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentran En Facebook Instagram Twitter Y también en Youtube Así como activar La campana de notificaciones Comentar Y compartir Este video En sus diferentes Plataformas digitales También le reiteramos Tome todas las medidas De precaución Para evitar El contagio Del coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Y supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz Es mi voz Es mi voz No hay progreso